En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, haga de Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios es abenoría y en gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dedor de Vida, que posee del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y aposólica, confío en que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperen la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre y la alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesús Cristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesús Cristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero de misericordia de nosotros y del mundo entero te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesús Cristo como propiciación como propiciación como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesús Cristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesús Cristo, como propiciación, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal de mi edad de nosotros y del mundo entero santo dios santo inmortal santo fuerte de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia en sí mismos. Amén. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios, en ti confiamos. Misericordia Divina, insondable amor del Santificador, en ti confiamos. Misericordia Divina, misterio incomprensible de la Santa Trinidad, en ti confiamos. Misericordia Divina, expresión del máximo poder de Dios, en ti confiamos. Misericordia Divina, en la creación de los espíritus celestiales, en ti confiamos. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confiamos. Misericordia Divina, que abarca todo el universo, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos protege de los castigos merecidos, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos rescata de la miseria del pecado, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos justifica en la palabra encarnada, en ti confiamos. Misericordia Divina, que emana de las llagas de Cristo, en ti confiamos. Misericordia Divina, que brota del sacratísimo corazón de Jesús, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos da la Santísima Virgen María, como Madre de la Misericordia, en ti confiamos. Misericordia Divina, en la revelación de los misterios de Dios, en ti confiamos. Misericordia Divina, en la institución de los santos sacramentos, en ti confiamos. Misericordia Divina, ante todo en el sacramento del bautismo y la penitencia, en ti confiamos. Misericordia Divina, en el sacramento del altar y el sacerdocio, en ti confiamos. Misericordia Divina, en llamarnos a la santa fe, en ti confiamos. Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores, en ti confiamos. Misericordia Divina, en la santificación de los justos, en ti confiamos. Misericordia Divina, en el perfeccionamiento de los piadosos, en ti confiamos. Misericordia Divina, fuente para los enfermos y los que sufren, en ti confiamos. Misericordia Divina, consuelo para los corazones angustiados, en ti confiamos. Misericordia Divina, esperanza de las almas desesperadas, en ti confiamos. Misericordia Divina, que acompaña a todos siempre y en todas partes, en ti confiamos. Misericordia Divina, que nos adelanta con gracia, en ti confiamos. Misericordia Divina, paz de los agonizantes, en ti confiamos. Misericordia Divina, gozo celestial de las almas salvadas, en ti confiamos. Misericordia Divina, frescor y alivio para las almas del purgatorio, en ti confiamos. Misericordia Divina, corona de todos los santos, en ti confiamos. Misericordia Divina, inagotable fuente de milagros, en ti confiamos. Cordero de Dios, que has mostrado la mayor misericordia en la redención del mundo en la cruz, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que te ofreces misericordiosamente por nosotros en cada santa misa, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que por la insondable misericordia quitas nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, la misericordia de Dios, por encima de todas sus obras. Por eso alabaremos la misericordia del Señor por siempre. Oremos, oh Dios, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles, no desesperemos, sino que, con confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es la misericordia misma. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de la misericordia, que contigo y con el Espíritu Santo nos manifiesta misericordia ahora y por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.